Este fin de semana, el secretario de Turismo Estatal, Simón Quiñones, junto a los clavadistas de La Quebrada, debele una placa conmemorativa con motivo de 90 años de existencia del espectáculo de clavados. El funcionario estatal, a nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reiteró su apoyo incondicional a este gremio icono de Acapulco. Hombres y mujeres valientes nos representan con muchísima dignidad. A nombre de la gobernadora, quien les envía un saludo, quiero expresarles que tienen todo su respaldo, tienen todo su apoyo para seguir promoviendo este destino tan importante, este ícono de Acapulco. Tenemos una sorpresa que ya anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde en el mes de marzo vamos a ir a la plancha del Zócalo de Capitalino para hacer una exhibición. Vamos a llevar La Quebrada a la Ciudad de México y esa va a ser una de las mejores promociones que vamos a realizar. Gustavo Gatica, presidente de los clavadistas de La Quebrada de Acapulco, dijo que nueve generaciones con esfuerzo y dedicación han puesto en alto el nombre de ese destino turístico en todo el mundo y que actualmente este gremio cuenta con 70 integrantes. Pues es un esfuerzo conjunto de varios compañeros que hemos sacrificado parte de nuestras vidas aquí, con lágrimas, porque hemos dejado alégrimas con mucho miedo en la orilla del cerro, pero sabiendo y confiando que la Virgen siempre está con nosotros. Los representantes del sector turístico también estuvieron presentes para reconocer la importancia de los clavadistas de La Quebrada como un atractivo fundamental para Acapulco. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Cuárez.